Nos encontramos en el Teatro Municipal de Cali, ciudad anfitriona de la COP16, la reunión sobre biodiversidad más importante del mundo. Y este es un espacio donde se han llevado a cabo múltiples eventos relacionados con lo llamada Zona Verde, donde el área de la sociedad civil dentro de la COP16. Pero aquí estamos con Mauricio Velázquez para repasar lo que fue el día 5 dentro de la Zona Azul de la COP16. Mauricio, ¿cuál es la importancia y cómo se realiza el monitoreo de bosques y el compromiso para una deforestación cero? Fernando, hay una cantidad de metodologías muy importantes que está solicitando la Unión Europea para poder exportar nuestros productos, como el café, cacao, y debemos de probar que ese producto viene de bosques libres de deforestación. Estos productos y estos bosques, digamos, tienen que ser monitoreados por sistemas de detección remota tienen que tener la superficie que tenían desde el momento de la línea base y son metodologías muy caras para nuestros países que tienen una preocupación de saber al final del día quién paga la cuenta. CAFE es un banco de desarrollo y tenemos el rol bisagra. Tenemos que sentar a los actores distintos a dialogar, a encontrar soluciones tecnológicas accesibles para nuestros países y a su vez podemos tener también apoyo para ellos en el financiamiento de estas mediciones para que al final del día nuestra región salga fortalecida y pueda seguir exportando a Europa y a otros mercados. La voz de los jóvenes es una de las más importantes en la COP16 porque son el presente y el futuro del planeta. Mauricio, ¿qué podemos destacar de este panel que incluyó las voces de expertos y de personas con muchísima experiencia tanto en lo privado como en lo público y de estos jóvenes que tienen tanta iniciativa y tienen todavía estas ganas que necesita el mundo? Fernando, realmente yo quedé muy sorprendido. Hemos pasado de un diálogo de reclamos, de negación a un diálogo de propuestas. Hay distintos jóvenes de todas partes de la región, jóvenes del Caribe, de Venezuela, de Argentina, etc. y todos están con propuestas muy innovadoras para poder darnos soluciones a los problemas de pérdida de biodiversidad. Vamos a ver algunas de las imágenes de lo que fue este diálogo intergeneracional. El día de hoy estuvimos concentrados en la Agenda Jóven desde CAF, una agenda que se viene trabajando desde la coordinación de fortalecimiento institucional y capacitación, en alianza también con la Gerencia de Género e Inclusión Universidad, porque parte del esfuerzo que queremos hacer nosotros es también poner a CAF como plataforma para amplificar esos liderazgos que a nivel de América Latina y el Caribe están trabajando en temas de protección ambiental. Este es clave el ejercicio de conservación de la biodiversidad biológica en el hemisferio, en todo el planeta, pero también específicamente para nuestros territorios. Venimos conservando el territorio, conservando la vida desde hace muchísimos años, muchas décadas, múltiples generaciones. Entonces es importante que ese ejercicio de reconocimiento permita que esas voces puedan llegar a estar allí de manera permanente en esos diálogos interinstitucionales, pero también de múltiples visiones. Yo quisiera felicitar a CAF por hacer un encuentro intergeneracional, que ahora el conocimiento está de ambos lados, está de la gente más joven y de la gente que tenemos más experiencia. Entonces juntar no solamente conocimientos sino energías para hacer cosas conjuntamente es realmente la única ruta que tenemos para buscar soluciones más creativas. Más allá del tipo de tecnología que vayamos descubriendo a través de la historia como humanidad, lo que importa es el vínculo con el territorio y sobre todo la transmisión de los saberes y la capacidad que tengamos de juntarnos como colectivos. Ninguna técnica, ninguna ciencia, incluso la inteligencia artificial, tiene la capacidad de superar el trabajo comunitario, la hermandad y el vínculo con el territorio que tenemos aún por generaciones y que es el principal potencial que tenemos como pueblos y que podemos transmitir a las siguientes generaciones. Para una lucha efectiva contra la pérdida de la biodiversidad, esta tiene que ser medible. Mauricio, ¿cuál es aquí la clave de encontrar un sistema común, un patrón que podamos seguir todos los países para hacer precisamente de esta lucha más efectiva? Bueno, perdón, la biodiversidad a diferencia del clima tiene una complejidad mayor. En clima todo se mide en toneladas de carbono, eso lo entienden todos los países del mundo, pero la biodiversidad de Ecuador es distinta a la de Brasil, es distinta a la de México y así sucesivamente. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, hay todo un movimiento de científicos que está tratando de buscar indicadores que sean comparables, confiables y baratos para que podamos poner la biodiversidad en valor, valor económico y poder cuidarla, protegerla y recibir que nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas puedan recibir dinero por hacerlo. En el PAN no hubieron empresas que están tratando de plantear indicadores muy simples que puedan ser aceptados, pero a su vez hay muchas visiones. Todavía no tenemos un solo indicador que permita, como las toneladas de carbono, ser aceptado en todos los lugares. Esto es un tema que va a evolucionar, hubieron planteamientos y estamos acercándonos a tener ya unos indicadores aceptables para la región. En Brasil hicieron una buena medida, una buena medición en un biocrédito de Jaguar, que es uno de los mejores que me tocó ver ayer. Les invitamos a seguir todo lo que CAF está presentando a Cali y a América Latina y el Caribe en esta COP16 a través de nuestra página web www.caf.com y las redes sociales del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Y para despedirnos, Mauricio, les dejamos con lo que fue la presentación de uno de los cantautores más famosos y reconocidos de toda la región, en realidad, Carlos Vives. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría estar aquí, Carlos! En este manglar que nos acoge a todos en medio de la COP16. Andrés Landeros decía Es decir, ya en unas cuartillas nos habla de una diversidad de especies de Aves, que era su vida. Lo que tú has hecho con tu música ha sido muy claro, ver cómo tú nos has forjado una conciencia ecológica diferente a muchos. El daño ecológico arranca con todo, con nuestra identidad, con el ser humano. Proteger nuestro sistema es proteger la dignidad de nuestra gente. ¡Viva la glaci. ¡Viva la glaci. ¡Viva la glaci. ¡Gracias!